Bien, Carlos García Palermo, lo presentaron como un tapado que no es tal, humildemente grande, ¿no? Así es, ¿cómo le va a contar? Bueno, muchas gracias, sí, ¿qué tal? Bueno, muy contento de estar aquí, General Villegas, en poder jugar este torneo en homenaje a Antonio Carrizo, que fue presidente de la Federación Argentina de Ajedrez, y gran amigo nuestro, una persona muy cálida, muy culta, que sé que está con algunos problemas de salud, yo, recién hablaba con familiares de él, le he enviado mi saludo, espero que lo reciba, porque todos lo queremos mucho, y bueno, desde ya muchas gracias por el recibimiento, bueno, se me hace un poco hincapié en mi persona, porque yo soy gran maestro, pero aquí hay otros también maestros internacionales, que han venido, jugadores jóvenes muy fuertes, que tal vez hasta jueguen mejor que yo ahora. ¿Qué lo convierte, perdón por la ignorancia, en gran maestro? Bueno, todos los títulos los da la Federación Internacional de Ajedrez, y para obtenerlos hay que hacer ciertas performances, hay que jugar ciertos torneos con otros grandes maestros, hacer cierto tipo de resultados, está todo tabulado. También los títulos de maestros internacionales, lo mismo, entonces el título te lo dan cuando haces ciertas actuaciones, y es vitalicio. Y luego hay otro modo de medir la fuerza de los jugadores, que es el puntaje, lo que es un ranking, que ese sí varía cada mes, en este momento, ¿no? Pero bueno, sí, suena un poco como petulante o pomposo, el título de gran maestro, pero bueno, yo no lo inventé, así que... ¿Cómo fue su relación, su llegada al ajedrez, teniendo en cuenta que Villegas tiene la ostentosa matrícula de 600 alumnos? Ajá. Bueno, yo jugué al ajedrez toda mi vida, soy profesional, actualmente represento a Italia, y he sido, he jugado campeón italiano, y he sido capitán de equipo italiano hace poco, por ejemplo, un torneo que se hizo en Eslovaquia, que es un torneo europeo, que se llama la Mitropa Cup, que es un torneo de países del norte de Europa, y doy clases y juego todavía algunos torneos, o sea, estoy como casi retirándome, ¿no? Pero todavía hago unas cuantas cosas. ¿Cómo puede considerar que impacta en la vida de un ser humano que se dedica o juega regularmente al ajedrez? Y, claro, debe impactar, supongo, de diferentes maneras, pero... Yo tengo un amigo mexicano que dice, ¿qué hace la gente que no juega al ajedrez? Y dice, ¿qué hace? ¿Van al cine? Y dice, ¿qué harán? Porque en el mundo nuestro nosotros no nos aburrimos, porque si hay tiempo libre nos metemos a analizar una partida de ajedrez, y eso ocupa el tiempo. No sé, hay jugadores que declaran que el ajedrez les sirve para razonar en otros aspectos de la vida, y en mi caso, no, yo tengo como separadas las cosas. O sea, yo juego ajedrez por un lado, pero no es que pienso mi vida como si fuera una partida de ajedrez. Me parece, ¿no? Ahora, claro, es difícil, si uno jugó ajedrez toda la vida, imaginarse el cine del ajedrez. Yo aprendí a jugar a los 10 años, y he jugado toda la vida, no me acuerdo cómo era antes, y no sé, no puedo comparar, no tengo el otro modelo de yo mismo sin el ajedrez. Así que no, no sé. Bien, lo último, ¿le ha ganado a los dos más grandes del mundo partidas? Hay muchos jugadores fuertes, en su momento mi partida con Fischer fue una partida simultánea, hay que aclararlo, que Fischer jugaba contra 20 jugadores a la vez, en una exhibición. Igual había que ganarle, yo no niego tener algún mérito, pero no es mano a mano, ¿no? Ahora, contra Karpov en el 82, sí, gané una partida mano a mano, contra un Karpov que había venido a la Argentina, tal vez cansado por haber defendido su título, había defendido su título de campeón del mundo en un match largo y cansador, vino aquí, no jugó bien el torneo, y bueno, gané esa partida, sí, esa partida considero que sí, más meritoria que la otra, y bueno, además, tanto jugar, uno alguna vez le toca ganar, y los resultados van y vienen, y bueno, son, sí, algunos logros que evidentemente yo estoy orgulloso, pero, por supuesto, no se puede comparar la fuerza de Karpov con la mía, o sea, precisamente, el mérito mío es que era un jugador muy superior a mí, ¿no?, y yo hice como un salto de calidad y luego hice actuaciones medianas, ¿no?, o sea, por eso es que es tan notable que yo le gané una partida a Karpov, ¿no?, porque era mejor que yo, pero sí, 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 es como mi logro máximo posiblemente, uno de mis logros, sí. Lo último, este tipo de encuentros, de difusión del ajedrez le hace muy bien al Deporte Ciencias. Yo creo que sí, en el mundo... A ver, perdón, tan alejado de las grandes capitales, ¿no? Sí, sí, es muy bueno eso, es muy bueno difundir el ajedrez, que aquí ahora las edades, hay chicas, hay nenitos, eso antes, hace 20, 30 años, 30 años, era poco común, el ajedrez era más bien un juego de hombres maduros ahora, está lleno de jóvenes, a todos estos chicos que se ven aquí, para ellos se van a acordar toda la vida de que jugar un torneo de ajedrez, para eso es toda una vivencia, y sí, pienso que es muy positivo, en el mundo en que vivimos, en el país que vivimos, con las cosas que pasan, con las cosas que uno lee en los diarios, bueno, sentamos a jugar ajedrez, es una tradición milenaria, es una escuela de pensamiento, yo creo que esto es una iniciativa loable de General Villegas, aparte del hecho de que se les ocurra hacer un homenaje a Antonio Carrizo, me parece eso loable, me parece algo para destacar, no sé, parece que está muy bien lo que están haciendo ustedes. Muchísimas gracias, sea buena esta vida. Gracias a vos, muchas gracias.